Antes de comenzar con el video quiero dar un mensaje para los nuevos músicos que recién están comenzando y generan un material de buena calidad. Me compré un canal con 87 mil suscriptores, ese canal básicamente será un espacio para publicar música de artistas que quieran darse a conocer, artistas que no tienen público pero que tienen talento. Aquí en la descripción les dejo las redes sociales de Revolut Music y también les dejo el link a un formulario para aquellos músicos que estén interesados en formar parte de este proyecto. Voy a revisar cada una de sus solicitudes y vamos a considerar a las mejores propuestas. Este video se los debo así que nada ustedes ya saben de qué va, básicamente es para entender qué fue lo que pasó cronológicamente, ya que hay muchos que no entendieron nada. Así que bueno, ya iniciamos. ¿Cuál es el antecedente de todo? Si hablamos de antecedentes, tenemos que retroceder un año atrás, cuando Duki salió a tirarle a Waltty. Duki le dedica unas cuantas historias para básicamente decirle que es un cuelga fama, que solo se la pasa hablando de otras personas. Waltty recién había lanzado una tiradera, así que ahora podemos decir que eso es el antecedente de lo que recientemente sucedió. Un año después, 24 de junio de 2020, justo en el cumpleaños número 24 de Duki, Waltty lanza a Black Ship, una tiradera para Duki. Duki en un principio no dijo nada, ya que estaba disfrutando de su cumpleaños y del lanzamiento de su EP titulado 24. Además, recién había estado alejado de las redes sociales por una polémica inventada por el youtuber innombrable. Duki básicamente estaba cansado de toda la toxicidad que existe en las redes. El pasado 2 de julio, Duki por la mañana alza unas historias para responderle a Waltty. Y ya que estamos, ya era para el Waltty, bacho que estamos en Mar del Plata y casi le voy a romper la cabeza al estudio del Galaxy del Naui. Y Naui me dijo, eh, bacho, no lo hagas, porque si estaba ahí Waltty te iba a romper la cabeza, amigo. Colta, porque lo que haces vos es lucrar de los demás, amigo. Sos una rata inmunda, vivía haciendo el tema de los demás, boludo. Cuando tenías one line, amigo, y todos rapeaban re zarpados, sos una deshonra pa'l future, pa'l fuck, pa'l lacro y pa' todos los que estaban con vos. Hablando de los demás de esa manera, pfff, qué asco que me da, parece una vendetonga, boludo. Y casi que te respondo pa' romperte el orto, pero no lo hago pa' no darte más fama, bacho, están todos re-hater. ¿Qué esperan, cabrones, que uno la afecte, boludo? Si ustedes quieren ser lo que somos nosotros, boludo, relájense, fuckdosh. Yo estoy haciendo esta mierda porque la disfruto, boludo, no, porque he sido un resentido en zona norte que vive la droga que vende el papá y que está ahí todo resentido porque no puede evolucionar. Fuckdosh, amigos, fracas. Es más, como ellos siempre tratan de dejarme mal parado. Vamos a preguntarle a toda la gente que no conoce al Waltty. ¿Qué está haciendo el Waltty, boludo, viendo los demás? Tardó un año para hacerle un bifo al coque, otro año para hacerle bifo al nebo, otro año para hacerle bifo a mí. Papu, perdiste todo, amigo, no soy insignificante, guacho, no existí. No existí, da pena, amigo, andate a dormir. Papu, y agradeceme por la fama que te estoy dando, guacho, eh. Agradeceme por la fama que te estoy dando, gato, porque sos un gusano asqueroso, guacho, y lo pueden decir todos. ¿Sabes cuál es la diferencia entre mí y los demás? Que todas las personas del ambiente jamás tuvieron que hablar mierda de mí. Todas las personas del ambiente hablaron siempre bien de mí. Podemos nombrar 50 raperos del oeste, 50 raperos de tu zona y 50 raperos en mi zona. ¿Y sabés qué? Así. Y lo último que voy a decir, déjenlos de lado, hermanito. Acá, en Argentina, en nuestro país, hay gente haciendo cosas zarpadas, guacho. Hace poco lo conocí a J. Ray con pin y farina. Una bestia, amigo. Estoy laburando con el maldito, el jodido Big Day, guacho, que hace unas cosas increíbles. Entonces, vamos a aprovechar de generar algo productivo en nuestra vaina. Más que gestear y hacerse los gangsters, lo que quieran, guacho. A mí no me mueve un pelo nadie. Todos saben dónde vivo, dónde estoy, con la gente que me junto. Entonces, cierren el orto, guacho. Vamos a hacer música de verdad. Vamos a unirnos. Vamos a mostrar que Argentina tiene algo zarpado, loco. Colta. Y para que quede claro, guacho, a mí no me da miedo nadie, amigo. Tírenme los D.D., los DM, Insta, como se llaman, como quieran, guacho. A mí no me da miedo nadie, amigo. Yo nací y morí por esto, guacho. Yo doy todo por mi familia. Ustedes que piensan que no pueden frenar a nosotros, fuck that, guacho. Vayan a recibirse de monjas, amigo. No tienen idea de lo que vivimos. Y de afuera, de afuera es fácil criticarlo, pero no saben lo que vivimos. Entonces replanteé en ese loco, guacho, que es el trato de verdad y que no. Pues yo me pude poner un par de tatuajes en la cara y tirarte una barra de calle diciendo que mis amigos chorean. Que todo, que no, ¿qué te pensás que no tengo amigos que chorean? Justo antes de esas historias, había lanzado las siguientes. Fuck, de verdad, tío. Todos quieren hacerse los super traperos argentinos, que llevan la bandera argentina a todos lados, no sé qué. No se olvide quiénes fueron los cabrones que estuvimos peleando por esto. Estas palabras de Duki fueron entendidas como un mensaje para Saramay. Yo hice un video abriendo la posibilidad de que esto fuera así. Muchos seguidores pensaron de igual manera. Y hasta el mismo Echo también lo hizo. Así que Echo, enojado por la situación, sale a dedicar unas palabras para Duki. Guacho, ¿por qué no cerrás bien el orto y te pones a hacer música? ¿Salta la ficha de envidioso o de qué, boludo? Cada vez que sale uno nuevo, tenés necesidad de tirarles, sabiendo todo el séquito de seguidores que tenés atrás, que se le van a poner en contra. Lo mismo hiciste con Morejón, con Dillon. Lo mismo que hiciste hacer conmigo cuando yo salí, ¿eh? Porque me mandaron a bajar fecha porque era cerca de la tuya. ¿Quién mierda sos, boludo? ¿Por qué te pensás que creaste un monopolio, hermano? Esto es una cultura. Y si vos tanto decís que apoyás la unión y que del género, que haces un montón, no nombrés solamente a tus amigos. Porque tus amigos no son solamente los que están en este género. Tus amigos no son solamente los de este movimiento. Así que mejor que cerré bien el orto porque yo soy el único que te dice bien las cosas en claro. Y cuando te las tengo que decir, te las digo. Y si te las tengo que decir en persona, vos sabés que te las dije todas en persona, boludo. Y conmigo no quieras venir a buscar amistad porque entre nosotros vos nunca va a existir porque yo con gente como vos no compro, hermano. Porque esto es una cultura y yo apoyo a todos los pibes nuevos que están saliendo porque todos se merecen la oportunidad. La oportunidad que tuviste vos, la oportunidad que tuve yo, la oportunidad que tienen todos. Así que mejor que dejés de hablar tantas pelotudes y te pongas a hacer música, hermano. Nunca quise decir nada, porque siempre tuve la ilusión de que algún día te rescates y vuelvas a ser ese pibe que yo conocí, que dentro de todo es buen pibe, ¿entendés? Pero que está rodeado de mierda, que lo único que hacen es alimentarle el ego y comerse la peliculita. Que no sé en qué película están, hermano. No sé en cuál estás. No sé. Bajá la tierra, bajá la tierra, porque todos sabemos que te partimos cualquiera en un boom-bap, en barra, en lo que sea, ¿entendés? Seguí ahí, en la tuya, en tu línea, con los tuyos. Sigan haciendo lo que hacen, ¿entendés? Pero dejen de meter el pie, porque el que mete el pie lo pisamos. Y es de una. Y es de una. Porque tanto yo como un montón de pibes están cansados de que hagan siempre la misma mierda. Así que no se pongan en ninguna porque van a salir perdiendo. Saben que barra por barra no hay chance. Salta, no sé, una canción nueva. Pega Superman sin capa, le tienen que poner a hablar mierda de Superman sin capa, guacho. Y esto va para vos, para todos tus amigos. A mí me chupa la verga quien se enoje, ¿entendés? Porque ya me tienen las bolas llenas, hermano. Tanto que tiran pelotudeces, tanto van a hablar mierda. Tienen en canciones, boludo, y nos matamos. Vamos a hablar barra por barra. Música, que hablen la música, no tantas pelotudeces. ¿Entendés? Yo no apoyo ni a los que te tiraron por boludeces. Y si quieren colgar de vos, yo tampoco lo apoyo, ¿eh? Sabelo. Sabelo que como tengo que hablar las cosas mal, también tengo que hablar las cosas bien. Pero dejen de prenderse la boludeces así. Decir que representar a la Argentina, no sé qué. No, se pueden conectar dos neuronas con la otra. ¿Qué ejemplo, boludo? Los pibes que te escuchan a vos, la meta de su vida es ser un drogadicto y cantar boludeces con autotune delante del micro. Y eso no es lo que estamos apuntando nosotros, ¿eh? Así que rescatense un toque. Y no se piensen que yo voy a empezar a armar una novelita de Instagram, que me voy a empezar a tirar con ustedes, ni con cada uno que me tire. Si alguno me quiere decir algo, me quiere contestar algo, ya saben cómo hablo yo. Yo me hablo con la música. A mí alguno me quiere decir algo, nos ponemos, yo me grabo hoy mismo. Si alguno quiere decir algo, se lo contesto y eso. Eso es la música, ¿entendés? No hablas pelotudeces a ver quién la tiene más grande. No, hermano, porque todos hacemos música, todos juntamos distintas cosas, todos tenemos distintos públicos. Acá hay laburo para todo, trabajo para todo. Y ahora, ahora, en el que cuando nuestro laburo es cuando más jodido está, se ponen a tirar mierda como para bajarle el laburo al otro. Eso no se hace, eso es mala persona, guacho. Eso no se hace, hermano. ¿A vos te parece que tengo que llegar a este punto para que se rescaten? Para que afinan. Y fue, fue, déjalo ahí, déjalo ahí. Murió en el río. Ya después de eso, Duki al darse cuenta de que Ecos había revelado contra él, le responde de la misma manera. La que faltaba, guacho, Ecos hablando de mí, no tenés cara para hablar, amigo. Ayuda a todos los artistas que están emergiendo todo el tiempo, guacho, ¿entendés? ¿Qué me va a tirar de qué, boludo? Sos un gil, esperate que pase algo para venir a barriarme a mí. Ve eso, ve de eso te estoy hablando. Yo estaba lo más chillín, pum, me aparece el eco. Y empieza a nombrar a su grupito de amigos. Guacho, el muere joven y el Dillon la revoquearon. Dijeron que le iban a sacar las cadenas, que no sé qué, revoqueándola. Bájense el poni, boludo. Amigo, del lado corto, bacho. Yo harí sido el primero que hizo esto, lo que vos quieras. Pero no me digas que no los ayude a todos. A vos te avisé cuando Maxi, el brother, te estaba robando, guacho. Acordate de eso, boludo. Nadie cuenta esas cosas. ¿A cuánto artista hay que ayude, boludo? Entonces no me vengan a poner cartel ahora de que soy un gil, que estoy agrandado. Sigo siendo el mismo de siempre, boludo. Lo que pasa es que ustedes no están haciendo nada, no generan vio ni nada y me quieren romper las pelotas, boludo. Eso es lo que pasa de verdad. Cuenten la verdad. Y yo no le tiré mierda a nadie, boludo. Menos al Saramay, boludo. Al Saramay lo conozco hace años. Elías, pregúntenle. Elías me venía a cortar el pelo y me mostraba los temas del Saramay. Y hace poco, el primero que compartí un tema del Saramay bueno que sacó, fui yo, pa. Entonces, ¿qué me hablan? Si está la mejor con el chabón. Y ya está, mora acá. Que la gente piense lo que quiera, bacho. ¿Sabes cuál es la diferencia? Yo me voy a dormir tranquilo, hermano. Así de colta. Y yo sigo ayudando a los míos y ayudando a mi familia, guacho. Vos sacaste un temita haciéndote el cumbiero, te fue con el horto y ahora querés llamar la atención. Andate a dormir, papu. Andá a dormir, boludo. Y me la chupa el Instagram del horto, boludo. No me van a ver más, acá dando explicaciones de nada, porque es todo papelón. Uno trata de hacer las cosas bien y la gente como uno del punto de mira viene a tirarle mierda. Y te voy a seguir respondiendo nomás para que la gente vea. ¿Te acordás de Jay Ray de Julio y de Zona Oeste? Que te lo mostraron. Y acordate que vos te reservó lo que hacía. Pero te sentiste con el dedo en el culo porque era muy bueno y te dio miedo que sea mejor que vos. Y le quisiste que ahora como 100 lucas una grabación. Así sos. Y cuando nos vimos la última vez en Maquena, hablé con el papi Chambla mejor. Arreglé mis problemas con código. Y vos que eras el último yéndote al boliche, cuando estabas a más de un metro, dos metros, tres metros, levantaste la mano y me dijiste, eh, después vamos a hablar. Como un cagón que sos. Y ahora de la nada me venía a tirar esta mierda. Ese es porque no está levantando audio, guacho. Envidioso. Buscá las últimas veces que hablo. Que digo, que Dilo me está ocupando un lugar en el truck. Que se tenía que ocupar porque nadie lo hacía. Lo de muera joven, punto aparte. Me parece un careta de mierda, ¿sabés? Pero eso no viene al caso. Y esa de que manipula a mis seguidores, que no sé qué. La cabeza de la chota. Me la paso compartiendo gente, tema de tema emergente. ¿Vos qué hiciste, guacho? ¿Eh? ¿Qué haces vos? ¿Le cobrás 100 mil pesos de reproducción a un pibito de barrio? Que quiera poder grabar en tu estudio así de cheto sos hit? En cuanto a mi diabla, sí, mi diabla los amo, cabrones. 24 salió increíble y no me lo bajaron nada ni nadie, guacho. Y la gente sabe cómo son las cosas de verdad, boludo. Juntemos a todos los traperos en la escena a ver qué dicen de mí, qué dicen del pelotudito este de Expo y de toda la gente que está tirando mierda. Fuck dojo. Perdón por tener que ponerme así, perdón por darle caída a estos giles, pero nada. Es así, estoy jodido, que hablen mierda de mí. Max y el brother fue nombrado por Duki diciendo que había intentado robar y él salió a decir que eso era una mentira. Les dejaré por aquí las historias. Ahora, antes de continuar, vamos a ver qué onda. Duki lanzó un mensaje que se malinterpretó por muchas personas. Echo fue una de ellas pensando que iba dedicado a los nuevos raperos. Es por eso que Echo sale a decirle a Duki que por qué se llena la boca diciendo que apoya a nuevos talentos si solo toma en cuenta a sus amigos o a los que se encuentran dentro de su círculo. Pero que cuando otro rapero que no es de sus amigos sale a brillar, él simplemente sale a jalarle los pies. Duki por su parte salió a decir que para empezar, él no le tiró a nadie y que siempre está apoyando a los nuevos talentos. Y que Echo solo saltó porque ahora mismo está siendo olvidado y que sus temas ya no pegan como antes. Hasta aquí tenemos todo claro y en este momento fue cuando la gente salió a opinar sobre el tema. Chiki apoyó la idea de Echo, muere joven, tiró un mensaje al aire y Waltty se estaba burlando de todo ya que él fue el origen clave para que todo esto sucediera. Ya después salió Easy A para burlarse de Echo, diciendo algo que indignó mucho a la gente. Hoy tuve todo el día haciendo cosas sin abrir Instagram y solamente estoy abriendo Instagram para decirte boluda, mañana no abras Instagram, ponete activa todo el día y salva mi amor, salva. ¿Ves lo que te digo? ¿Ves lo que te digo mi amor? Me meto acá en Instagram mi puro puterío, puro puterío. Un chupapija que sale a subir historias a decir Eh, nosotros, yo hablo de la música, yo hablo de la música, hablo de la música. ¿Cuántos discos tenés, chupapija? ¿Cuántos discos tenés para hablar de música? Que no, que yo no uso autotune ni digo gilada. Cuando Dujo te enseñó a usar el autotune le chupabas a la pija, pedazo de chupaberga. Ah, bueno, pará, pará. Pará porque yo tampoco me tengo que poner así, que los vi a todos tirar su primer freestyle, los vi con la carita toda llena de grano, ¿no? No me tengo que poner en gil, bro. Usemos las redes sociales para cosas positivas, bebito, por favor. Después de que Easy A saliera a burlarse de Echo por no tener siquiera un disco, Echo salió a explicar un poco todo y a responderle a Easy A. ¿Qué onda? No tienen que generar esto, boludo. No tienen que generar esta gilada de que o me escuchás a mí o lo escuchás al otro. Basta, guacho, de toda esa boludez, basta. Estamos en Argentina, amigo, es un solo movimiento. Yo lo único que estoy diciendo es que acá había gente que decía el género argentino, el género argentino. No, no estás hablando del género argentino. Estás hablando solamente de tu ranchada, de tu junta, ¿entendés? Solamente eso. A mí no me importa generar un problema con nadie, no quiero tener un problema con nadie porque mañana yo me desconecto de este vivo y mi vida sigue igual, por más de que lea los comentarios que me barden. Yo sigo la mía, ¿entendés? Pero no se meta gente que no tiene nada que ver. No se metan en el medio, boludo. Qué nuevo lanzamiento, si ni sé cuando saco una canción, boludo. ¿Qué te pensás que voy a esperar tirarle a alguien para generar y esto y subir una canción mía? Si, canción mía vengo sacando hace un montón de tiempo y no le tengo que tirar a nadie. Hago un vivo, me conecto para charlar un rato con ustedes, pero la única pelotude que hablan es... Ya está, son dos personas que tienen diferencia, algún día la van a arreglar. Pueden seguir escuchando la música los dos. Está todo bien. La unión, igualmente cuando se habla de unión o de lo que se hable, más allá de que todo tienen para un mismo lado, hay gran parte del público, ¿entendés? Hay gran parte del público que es lo que genera la división, ¿entendés? No puede ser que escuchás a uno o escuchás al otro. Eso ya murió, hermano, ya está, ya está, ya está. Estamos en otro plano queriendo que avance, no sé, la cultura, lo que uno hace, que le vaya bien. Por algo están poniendo los ojos afuera en Argentina. Por algo todos logramos algo importante. Pero dejen de pelotudear, boludo, dejen de pelotudear. Pues obvio que si vos bardeas a uno, vas a alimentar ese odio, eso va a ir contra el otro. Y eso fue siempre lo que me hicieron a mí, siempre, 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 siempre. Cuando vieron que me iba bien, que estaba sacando un par de canciones, que iba pegando, cuando venía la época de Ice, pla, ¿qué hacían? Y no tiraban entre uno, no tiraban entre uno, tiraban entre un grupo enorme de personas. Y a mí, ¿qué me importa? Yo seguí en la mía, enfocado, ¿entendés? Sin meterme con nadie. Pero no hablen del género, no hablen sin decir los que realmente están en el género, los que realmente vienen haciendo un montón de cosas. Vienen muchos antes que nosotros haciendo un montón de cosas. Y se les da ese mérito, pero nadie te va a ir a felicitar. Y hay que decirte todo el tiempo, ah, fuiste el primero, fuiste el primero. Yo ayudé a este, yo ayudé al otro. Yo ayudé a 10.000 personas y no lo estoy diciendo todos los días para decir, miren lo bueno que hago. Yo lo hago, lo hago porque me sale. Porque ojalá yo hubiese tenido esa oportunidad de que alguien me indique un poco de cómo era el camino para ahorrarme un montón de cosas. Pero igualmente fue así porque tenía que aprender así y siempre me gustó aprender a los golpes. Entonces no empiecen con la gilada. Nadie, hay que felicitar a nadie por ser el primero. Hay que seguir por ese mismo caminito. Y unos van abriendo otras puertas y entramos. A mí no me vengan a decir que le tengo que agradecer a alguien por ser el primero, por esto, por el otro. A mí nadie me vino y me trajo un micrófono y me dijo, dale, ponete a cantar, ponete a improvisar, boludo. Yo fui, viajaba dos horas a una plaza, subía un tren, pasaba la gorra, ¿entendés? Detrás de toda la pelotudez que ven y que te puedan ir a contar lo que vos quieras, ¿entendés? Tenés que vivirlo para hablar, boludo. Para hablar estamos todos, pero por algo hay muchos que están hablando y hay muy pocos que estamos haciendo cosas, ¿entendés? Y no lo digo por lo demás, no lo digo por lo demás. Lo digo por mucha gente que está al pedo, que uno dice, no se enroque, no se enroque. Yo no estoy enojado con los comentarios, no es que yo me pongo a leer los comentarios y me re enojo. Porque mi vida sigue, yo sigo generando mis cosas. Por suerte ya aprendí a controlar mi cabeza y gastar mi energía en las cosas que realmente son importantes. No es que porque yo ahora esté haciendo este desahogo de hace mil años, ¿entendés? Que haya que... Así que, ya saben, nos fuimos. Y bueno, mirá, yo no quería tener problemas con un montón de gente porque la verdad no me interesa. Estoy metido en mi música, en lo que tengo que sacar ahora. Hace tiempo me dejé de pelotudear con ustedes, hace tiempo, hace tiempo. Aunque siempre tiraban un palito, siempre había algo. ¿Sabés qué hice? Esquivé, esquivé. Hice como que nunca pasaba nada, ¿entendés? Porque nos conocemos desde una banda y, no sé, pretendía que en un momento se dejen de pelotudear y que digan, bueno, todos tenemos que tirar para el mismo lado. Pero no, a mí no me hablen de unión, de eso, porque nunca lo quisieron. Nunca quisiste formar eso. Y vos, Alejo, no te metas. No me quieras descansar, hermano. ¿Qué me venís a decir a mí de los granos? Vos, primero, no podés decir nada de mí. No podés decir nada de mí. Justo vos, a mí no me podés descansar, que eras el creador de la competencia. En vez de decirte Alejo, te decían el gordo virgen. Hay mil anécdotas, boludo. Yo los problemas que tuve con Neo, hablé por teléfono, ¿entendés? Cada vez que tuve un problema fui... Así me gusta arreglar las cosas a mí. No me gusta estar haciendo estas pelotudeces. Pero vos no te metas. No se metan en los problemas que no son de ustedes, nada más. Yo respeto al que me respeta. Por eso de este lado siempre que voy a algún lugar, tanto mi equipo de trabajo, los que trabajaron conmigo alguna vez, los artistas, los colegas, los amigos, los trato a todos por igual porque somos todos personas más allá de esta película que están viendo acá y de todo este mambo, ¿entendés? Eso es lo que me diferencia y lo que me hace hoy en día seguir. Seguir de acá. Porque por más que ustedes digan lo que digan, no seré el artista que más vistos tiene. Pero yo miro mi carrera de hoy en día hacia atrás y hay una mejoría que se nota. Y no lo digo desde un lado agrandado, sino desde un lado contento por mí, por mi carrera, por todo lo que estoy haciendo. Que no tengo un disco, lo estoy preparando, se viene otro. Yo no estoy compitiendo con ustedes. Yo compito conmigo, con mejorar, con mi versión anterior y nada más. Yo no estoy fijándome a ver si vos sacaste un disco para sacar mi disco. Si yo sé que mi disco me tiene que gustar a mí y le tiene que gustar a mi fanático y a la gente. Nada más. Esto refleja lo mal que estamos como sociedad. Esto. Todas estas pelotudes. Me meto en un vivo 14.000 solamente para ver un quilombo, ¿entendés? ¿Por qué no hacen eso cuando los demás sacan música? Que no se prenden así a los vivos. ¿Por qué no apoyan así a sus artistas? En vez de que les divierta, que tengan sus discusiones. Discusiones tienen toda la persona, todos los días. Es normal. Después de aquí, todo se calmó y ahora mismo no hay respuestas por parte de nadie. Nuevamente, la rivalidad entre Echo y Duki se desató. La gente ya estaba casi segura de que tendríamos un tema entre ellos y ahora mismo es imposible. Por un lado, hay gente que apoya a Duki. Hay gente también que apoya a Echo. Y es que los dos tienen su parte de razón. Hay personas que sugieren que esto se resuelva sobre una pista para demostrar el talento verdadero. Pero hay otra gente que piensa lo contrario y dice que todo se volverá más tóxico si las cosas se hacen de esa manera. Y así cada quien tiene su punto de vista. Cada quien piensa y opina lo que quiere. Y está bien mientras sea la opinión de uno mismo. Por otro lado, a pesar de que esta polémica desató una rivalidad por segunda vez, hubo alguien que se vio beneficiado de buena manera. Y ese fue Saramai. Saramai y Bizarrap justo habían lanzado la Music Session número 31. Hay gente que ha quedado fascinada por las barras de Saramai. Y este momento fue perfecto, ya que Saramai demostró que tiene talento. Es un rapero que se ha ganado todo hasta ahora sin chuparle las bolas a nadie y además sigue subiendo. Ahora se juntó con el Blunted Vato y próximamente lanzarán un tema. Así que nada, de mi parte esto sería todo. Muchas gracias por ver el video. Les recuerdo que me sigan en mis redes sociales, Facebook, Instagram y también en la playlist de Spotify que está aquí en la descripción. Nos vemos en el próximo video. Chao.